Bienvenido a nuestro habitual espacio semanal de nuestro programa La Bisagra, esta columna de este día 23 de noviembre. Usted ya está viendo el título, entre signos de interrogación, ¿cómo será la oferta política en 2019? Un interrogante que genera una cantidad importante de interrogantes. También, si usted nos sigue pacientemente, la semana anterior nuestra columna se titulaba con otro interrogante. Todavía esa columna está en nuestra página web. Se adelantan los tiempos económicos, sociales y políticos y tuvimos que esperar poco menos de una semana para confirmar que algunos de esos tiempos se están adelantando, particularmente los políticos. Solo hay que reparar en el hecho que, además de las fotos, sobre todo en el ámbito de la oposición, el lunes pasado han coincidido todos en que la irrupción de la expresidenta en lo que se dio en denominar la contracumbre fue una suerte de lanzamiento político de su propia candidatura o de su espacio en función de las elecciones del próximo año. Y, como si esto fuera poco también, sobre el fin de la semana que ha pasado, tuvimos una foto más grande aún que la inicial de dos gobernadores, Pichetto, una que abarcó a muchos más gobernadores. Estamos hablando siempre en el campo de la oposición. Y los interrogantes ahí comienzan a plantearse. El acuerdo que hubo entre Massa y la expresidenta Kirchner en función de ocupar bancas en el Consejo de la Magistratura es una alianza circunstancial o permanente. ¿Tiene solamente objetivos políticos? Se van planteando, usted ve, todos los interrogantes a partir de nuestro interrogante inicial de nuestro título, ¿no es cierto? Porque también uno se va a preguntar ¿cómo van a hacer las campañas? ¿Ya se van a acelerar? ¿Estarán entre la playa y la montaña en plenas vacaciones? ¿Tendrán las mismas características que siempre? ¿Tendrán los mismos recursos que siempre? Y estos reacomodamientos que se están dando en la oposición van a significar que el justicialismo, el peronismo se va a dividir en dos, se van a encolumnar atrás de un candidato, pero además hay que preguntarse si estos reacomodamientos también pueden darse en el seno del oficialismo. Porque justamente esta circunstancia que se dio en el Consejo de la Magistratura ha generado algunos dimes y diretes en el seno del oficialismo de Cambiemos. Como usted ve, una serie de interrogantes sobre los cuales hemos tratado de encontrar respuestas en un diálogo que ya está en nuestra página web con el analista político y encuestador Jorge Giacobbe, que además, atención, tiene un anticipo sobre algunos hechos que se pueden dar en los próximos días que pueden afectar judicialmente a un caso que viene de arrastre y que ha afectado a todo o muchos gobiernos del continente. Usted sabe a qué me refiero. Y por último, desde luego, estamos en vísperas de un encuentro importante que va a ser sede de la Ciudad de Buenos Aires, la Argentina como afición, que es el G20. Al respecto, también en nuestra página web tenemos un diálogo con el ex vicecanciller Roberto García Moritán que informó una advertencia porque hay muchas expectativas que acá puedan darse acuerdos importantes, que sea un punto de bisagra en las relaciones comerciales multilaterales de las principales potencias del mundo. Pero García Moritán advierte sobre algún desencuentro que se ha dado en las últimas jornadas justamente entre China y Estados Unidos que son los dos principales protagonistas en este momento en el tamero internacional. Como ve, del punto de vista local e internacional, la Argentina está a esta hora llena de interrogantes como el que formulamos en nuestro título inicial que corresponde a lo estrictamente local. ¿Cómo va a ser la oferta política para la ciudadanía en 2019? Hasta todos los momentos.